Lo dicho, continuamos con esta programación especial que Canal 4 Tenerife les está llevando desde la Plaza del Cristo en San Cristóbal de la Laguna con motivo de la inauguración de la Fanson, sí, la misma que se realizó muy cerquita de aquí el pasado 1 de junio con la visita de las chicas de oro, de las campeonas del mundo de la selección absoluta femenina, que también jugó en el Rodríguez López. Tenemos ya desde anoche a la selección española absoluta masculina con, entre otros, los tinerfeños Pedri González y a José Pérez, el gran canario Jeremy Pepino, los tenemos concentrados en el Hotel Botánico en Puerto de la Cruz, pero aquí con una Fanson que ya no vemos prácticamente, bueno, los trofeos no los hemos visto desde primera hora de la mañana porque las colas son impresionantes, porque sí, usted puede palpar esos trofeos que están aquí expuestos. Está expuesto, por ejemplo, el trofeo del que España es vigente campeona de la competición que, por ejemplo, mañana cerrará ese grupo A1, la primera fase de la National League 24-25. Y entre otros protagonistas, claro, no podía faltar ella, la responsable del área de deportes del Cabildo Insular de Tenerife, del área de deportes que comanda y de qué forma vaya a trabajo. En poco más de un año, todo lo que ha hecho, ella dirá que todo lo que queda por hacer, pero que la supongo contenta y feliz por un evento, por ejemplo, como el de este y que todos los demás están saliendo a las mil maravillas. Consejera Yolanda Moliné, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? La veo con el rostro feliz, contenta, no sé si cansada, porque usted no para. Sí, bueno, cansancio sí lo llevamos, pero bueno, es así, trabajando a diario y contenta, feliz, porque bueno, hemos traído la verdad que un evento a Tenerife, yo creo que histórico, un segundo evento, como bien decías, venía hace unos meses la selección femenina de fútbol, vestíamos de gala el Heliodoro, tuvimos la fanzón en la laguna también, y hoy estamos también en la fanzón en la laguna, recibiendo ya también a la selección masculina, a los campeones de Europa, que mañana 18 de noviembre, pues bueno, el Heliodoro se vuelve a vestir de gala. Lo decía el vicepresidente López Afonso, vicepresidente del Cabildo, el hombre que comanda el área de turismo, la marca Tenerife, sin duda alguna, ahí está, pero la selección española de fútbol los coloca en el epicentro mundial ahora mismo. Exacto, ahora Tenerife, como el eslogan, Tenerife despierta emociones. Y es verdad que nos coloca en el punto de mira con eventos que, bueno, algunos no dudaban también de si el Heliodoro podía albergarlo. Hemos sido capaces de adecuar nuestro estadio, que cumple 100 años el año que viene, y que nuestra selección masculina de fútbol, que va a ser todo un hito después de 28 años que lo volvemos a recibir. Y yo creo que Tenerife se merecía este tipo de eventos, merecía que viniera tanto la femenina como ahora la masculina. Con otros eventos que van a venir, como la King League, también ahora en el mes de diciembre, también, que el vicepresidente entiendo que también lo habrá comentado. Y yo creo que estamos haciendo que Tenerife se mueva, que haya deporte, que haya eventos deportivos que posicionen a Tenerife donde debe estar. En los mejores eventos y que el deporte también no solo es la actividad física, sino también eventos de este calibre. Y que mueva a la isla, que se nombre a nivel internacional y que se oiga Tenerife, que sí, exactamente despierta emociones. A su juicio la importancia de que Pedri y Ayose estén aquí, encima Ayose va a jugar en el estadio que lo lanzó a la fama. De ahí se fue a la Premier, de la Premier al fútbol español de nuevo, internacional. El viernes marcó un gol que propicia que España haya obtenido la victoria y el certificar que es primera de grupo. Eso tiene una importancia vital. Todo el mundo aquí preguntaba, sobre todo los más pequeñines. ¿Va a venir Pedri? ¿Va a venir Ayose? Preguntan por ello. Eso tiene mucho que ver en el éxito, que ya estaba asegurado, y usted lo ha dicho, entradas agotadas a los 15 minutos de ponerse. Y eso hace ya casi un mes. Sí, aparte que vengan Ayose, que estén dos tinerfeños en las filas de la selección, yo creo que es importantísimo. Son referentes para todos nuestros niños y niñas. Yo estoy segura que esta tarde también en el entrenamiento. Que además felicito a la Federación Española por hacer de este evento, de este entrenamiento de portas abiertas, también un evento solidario, que las familias puedan también aportar a esa catástrofe tan grande que ha sido por la Dana. Y que desde aquí yo también, como consejera de Deportes, transmito todas las condolencias a todas esas familias que lo están pasando y lo han pasado muy mal. Y creo que va a ser una fiesta también este entrenamiento de portas abiertas. Referentes, vamos a verlo seguro con muchas familias, que al final eso es importante, porque el deporte une a... También es la familia donde también participa esas intergeneraciones, con abuelos, con padres, con niños, con niñas, adolescentes, adultos también que han estado hace 28 años viendo a la selección española y que vuelven ahora a lo mejor como padres. Y la verdad que felices y que a Jose y Pedri también estoy segura que lo van a celebrar y lo van a disfrutar. Ojalá el seleccionador de la Fuente les dé minutos, estoy segura que también lo hará. Y hará un guiño también a la afición tinerfeña y que estén en el césped del Heliodoro Rodríguez López. Y que si pueden meter un gol, que ojalá sería ya, pues bueno, una fiesta tremenda. La última. Para alguien que lleva el baloncesto en la sangre puede decir Yolanda Moliné o nos lo puede decir a nosotros aquí en Canal 4 Tenerife que evidentemente el baloncesto lo va a seguir llevando en la sangre, en la mente, hija de un histórico de nuestro baloncesto, nuestro recordado Ramón Moliné en los años 60 y 70 en el Rácul Náutico de Tenerife, esa esquinita que tenía marcada el 14 blanqueazul. Todos los deportes son importantes y usted lo está viviendo en carne propia. Yo sé que muchos necesitan, todos necesitan mejoras. Y en eso está usted dedicándole, yo diría que a las 24 horas del día. Exacto. Es verdad que vengo del mundo del baloncesto a nivel personal, pero como consejera de deportes del cabello en Ciudad Tenerife me debo todos los deportes. Lo hemos demostrado. Hoy es verdad que traemos un evento importantísimo y que quiero agradecer el trabajo que se ha hecho coordinado desde la Federación Interinsular, la Española y también Deportes Tenerife y la empresa IDECO, el personal que ha hecho que se adecúe el estadio y podamos hacer efectivo todos esos requerimientos de la UEFA. Pero lo que te decía, todos los deportes. Hemos hecho campeonatos de gimnasia acrobática, hemos hecho el primer campeonato de caza también, multitud de eventos de deportes minoritarios que necesitan nuestro apoyo y colaborando con todos los deportes federados, ayudas a Europa. Quiero felicitar al Cisneros, que está haciendo a nivel de Europa también una competición extraordinaria, al ARIS también, al Canarias, al Laguna Tenerife, que ayer también hubo una victoria. Y está un comienzo de liga tremendo. Al Club Deportivo Tenerife, también la colaboración que ha tenido para que se ve este evento en su estadio, que son los máximos usuarios, y que creo que han dado ese cambio con Pepe Mel, y que ya tienen esas dos victorias, que les ayuda a cambiar esa parte psicológica, que estaban en una racha muy mala y que por lo menos sigan para adelante. Y desde la Consejería de Deportes estamos para colaborar con todos y cada uno de los deportistas, y con todos y cada uno de los cinefeños y tenefeñas, para que cada día hagan más actividad física y deporte, porque al final es salud. No solo eventos también, sino muchas facetas tiene el deporte, la transversalidad, y en eso estamos trabajando día a día. Bueno, consejera, muchísimas gracias, sobre todo darle la enhorabuena por todo ese enorme trabajo, y que va a salir todo de maravilla. Y a ver, si como usted acaba de decirnos, mañana o Pedri o Ayose marcan algunos de los goles de la victoria, que esperemos que sea así, de España ante Suiza, repito, clasificatoriamente España ya es primera, sí o sí, de esta fase de grupos de la Nación League, pero yo me estoy imaginando ese estadio con un lleno hasta la bandera, celebrando los goles de un Ayose, que yo creo que la última vez que vi el estadio lleno, aparte de aquel famoso partido ante el Girona, que al final no pudo ser. El ascenso fue en un Tenerife, Las Palmas, con Ayose jugando en el Tenerife, figura estelar de aquel partido. Ojalá lo podamos disfrutar todo. Muchísimas gracias. Ojalá lo disfrutemos y que el Heliodoro esté mañana, bueno, de gala, y que todos los tinerseños, tinerseñas y gente que también viene de fuera, pueda disfrutar de este gran encuentro y que, como dices, los dos tinerseños puedan estar. Ayose, canterano también del Tenerife y que está pisando ese estadio. Y gracias por todo, a ti, a Canal 4, porque al final, también gracias a ustedes, llegan todos este tipo de eventos y llega la información deportiva a todos los tinerseños, canarios. O sea que muchas gracias. Gracias, consejera. Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, otro de los grandes protagonistas y que ha estado presente en ese acto inaugural de la Fanson, aquí en la Plaza del Cristo de la Laguna. Enseguida, de inmediato, vamos a seguir saludando a protagonistas que van desfilando por este sed informativo, que desde primera hora de la mañana ha instalado un amplio equipo técnico y humano desplazado hasta la ciudad de los adelantados, viviendo la previa de lo que va a ser el partido de la selección española absoluta masculina. En una selección donde vienen los tinerfeños a Jose Pérez, actual jugador del Villarreal, y Pedri González, el teguestero, que salió del Juventud Laguna. Sí, hablábamos antes con el propio Adel Albelo, el orgullo que sienten los laguneros, que alguien que ahora ya está en la élite, no solo del fútbol español, sino del fútbol mundial, pues pueda esta tarde estar con la camiseta de la roja de la selección española. En ese entrenamiento solidario hablará Pedri en esa previa, en la rueda de prensa previa de cada partido junto al seleccionador Luis de la Fuente, y está claro que para Pedri llegar aquí pues haya tenido que haber gente como Daniel González Arcos, que fue el primer entrenador que tuvo Pedri cuando llegó al Juventud Laguna. Daniel, que te estaba mirando ahora... ¿Cómo fue aquel día? ¿Cómo lo recuerdas la llegada? ¿Muy tímido? No, la llegada fue muy fácil porque el hermano mayor, Fernando, iba para el calete nuestro y hablamos con el padre, y la verdad que fue un proceso muy rápido. Llegó con nosotros siendo infantil de segundo año, con 13 años, y la verdad que tiene unas cualidades muy buenas para jugar, y aparte era muy predispuesto a su entrenamiento. Siendo el mejor, entrenaba muy bien, y eso siempre facilita las cosas para mejorar. Dime una cosa, ¿con qué edad llegó Pedri al Juventud Laguna? Trece años. Trece años, ¿estamos hablando del último año infantil? Exacto, último año infantil, infantil de segundo año. Y estabas jugando en un equipo con gente que era mayor que él, supongo. Jugaba conmigo que eran los de su edad, y aparte lo subían con cadetes, con el cadete A, o sea, jugaba con dos años más mayores que él, aparte de jugar conmigo. Y haciendo cadetes también debutó con el regional, o sea, ya jugaba con los mayores. De verdad, en estas cosas, aparte de aprender en el día a día, hay jugadores que han nacido para triunfar, ¿se vio desde el primer día? Muy talento, talento innato, y aparte las ganas de mejorar que tenía en los entrenamientos. Siendo el mejor que más cualidades tenía, entrenaba el mejor también. Entonces eso le ha llegado a donde está ahora mismo. Si tuvieses que hablar de tres fundamentos principales en Pedri, ¿qué dirías? En el aspecto técnico, táctico, luego te pregunto por el humano. Pase, inteligencia, la inteligencia dentro del campo, el pase, y sobre todo que ayuda a los compañeros. Es muy generoso. Él hace mejor a los compañeros. En esas edades, ¿se ejerce de líder o no? Sí, señor. Él es muy humilde, y los padres han ayudado mucho en su educación. Le han ayudado. Y tú lo ves dentro del campo y hace mejor a sus compañeros. Y esos son los jugadores que a uno le gusta tener y entrenar. Háblame de esa cuadrilla de amigos que afortunadamente lo sigue teniendo cada vez que tiene la posibilidad de darse un salto por la isla, por su casa, va directamente a irse a los amigos. Y a seguir la vida que seguía antes. Exacto, pero es muy campechano. No hay ninguna persona que se las da por estar donde ha llegado. Él viene aquí, queda con sus amigos, con ese grupo de amigos que se hizo en ese club, en el Juventud Laguna, el año que yo los entrené. Él viene aquí y queda con ellos. Así que las amistades no las pierden. De verlo vestido con la camiseta de la selección desde las categorías inferiores, tú personalmente, ¿qué sentías cuando oías la convocatoria y el nombre de Pedro González? Pues, orgulloso de haberlo entrenado. Muy orgulloso. Y aparte, se le diría que iba a llegar, si él quería iba a llegar, con las cualidades que tenía. Cuéntanos alguna anécdota de Pedri en el Juventud Laguna. ¿Alguna de estas graciosas, algunas bromas que le gastaba o las gastaba él? Cuando nosotros lo ficheamos, el padre siempre esperanaba en Lagomera, un mes en Lagomera. Entonces, él llegó 15 días más tarde al primer entrenamiento y casualmente era un partido contra un equipo superior. Llegó tarde, porque venía a Lagomera, le dije cuatro cosas y enseguida cogió los fundamentos. O sea, ya se veía que era algo especial. Del Juventud Laguna a la Unión Deportiva Las Palmas. Y encima allí va, creo que era primer año juvenil, pero ya directamente al de División de Honor. Mucha suerte de que le tocara Pepe Mel. Como cuando estuvo en el Barça, también tienes que tener un poquito de suerte, ¿no? Cuando eres jugador de fútbol. Le tocó Pepe Mel y en el Barça le tocó Kuma. Los dos apuntaron por él para jugar, ya siendo, para ser profesional. O en el primer año, como usted dice, ya lo pusieron en la Unión Deportiva. Cuando llegó al Barcelona, los directivos dicen que le iban a ceder y cómo han dicho que no. Que se quedaba y iba a jugar. O sea, también hay que tener un poquito de suerte. Oye, yo sé que González hay mucho. No tendrás nada que ver familiarmente con lo de González, digo. No, 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 no. Nada. Bueno, y cuando dio el salto de la Unión Deportiva Las Palmas al Barcelona, dirías tú, yo lo tuve. Exacto, exacto. Ahí estuvimos. No solo yo, en el Juventud Laguna yo fui el primero. Pero también lo tuvo Ayose, que estuvo por aquí. Lo tuvo un Cristian. O sea, todos fuimos importantes en el proceso de su aprendizaje. Por eso creemos. ¿Pedri tiene techo? Yo creo que todavía no ha llegado. Va a ser mejor de lo que es todavía. ¿Vas a ir al estadio mañana? Sí. Sí. ¿Y a quién vas a mirar? ¿Dónde esté Pedro? ¿Tú eres de la Roja, Roja? La Roja, la Roja. A mí me gusta mucho el fútbol, así que intentaré ver el partido y disfrutar. Y si puedo ver a Pedro y saludarlo, pues lo haré. Daniel, que te agradecemos en nombre del Juventud Laguna. Ya nos lo decía el propio presidente que disculpaba su ausencia. Me dice, no te preocupes que ahí va a estar. Y mira, pum, al ratito llamaba y dice, ahí vas a tener a la persona que lo recibió con los brazos abiertos en aquel Juventud Laguna. Con 13 años, Pedri González. Y miren dónde está ahora. Ahora está en el Botánico, pero en el cuartel general, en el hotel de la Selección Española de Fútbol Absoluta. Daniel, enhorabuena por la parte que te toca. Sí, querías decir algo. No, no, encantado de estar aquí con ustedes y me alegro de que Pedri haya llegado donde haya llegado. Y que no pare, como dices tú, que el techo todavía le queda alto. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Daniel González Arcos, como digo, el entrenador actual, pre-Benjamín, de lo que es el Juventud Laguna, Santo y Seña, entre otros conjuntos laguneros, que evidentemente ha hecho posible, entre otros, que Pedri esté donde está, a nivel que está. España-Suiza, qué mejor reclamo, aparte del trabajo que hagan los medios de comunicación, para un partido como este, porque son innumerables los medios de comunicación que se están haciendo eco de la visita por cuarta vez de la Selección Española Absoluta a Tenerife. Las anteriores, en el siglo pasado, esta es en el siglo actual, la tenemos aquí. Y de ello, se hacen eco los principales medios de comunicación locales de la isla. Veamos, que me va a quedar la diadema aquí. Por ejemplo, Juan Antonio Pizzi, marcando un gol el exjugador del Tenerife, con la Selección, entonces, entrenada por Javier Clemente. Yo creo que es una cita ineludible, ya fue un auténtico éxito, cuando el pasado mes de junio vino la Selección Absoluta Femenina, para un partido también, con carácter oficial, y lo es, por supuesto, este, pase lo que pase, con la Selección Española ya clasificada, para la siguiente fase, una vez terminada la de grupos en esta Nations League, pero yo creo que es un acontecimiento que, obviamente, nadie se quiere perder, y, por supuesto, animar a toda la afición a acudir, no solo al partido, a esa jornada previa, también a la fansón que va a haber, incluso en municipios como San Cristóbal de la Laguna, y disfrutar todos, pues, de las grandes estrellas que hace muchísimo tiempo que echamos de menos ver en primera división aquí en la isla. Hola, muy buena, Javier, pues, supone mucho ver a la Selección Española en nuestro archipiélago, en Tenerife, supone mucho, pues, porque vamos a tener los ojos de todo el mundo del fútbol mirando hacia Tenerife, porque, además, no es una Selección Española cualquiera, es la actual campeona de Europa, de la Eurocopa, porque, además, va a tener a tres futbolistas canarios siendo protagonistas, a Pedri, a Jose, a Jeremy Pino, va a ser un auténtico espectáculo, un acontecimiento que hacía mucho que no se producía, y que va a demostrar, que sigue demostrando que Tenerife es capaz de albergar grandes acontecimientos, como, por ejemplo, hace poco, cuando también tuvimos a la Selección Española Femenina campeona del mundo. Además, va a tocar este acto muchas zonas de la isla, no solo el partido en la capital, en Santa Cruz, en el Eliador Rodríguez López, tenemos esta fansón en la laguna, el equipo va a quedar alojado en el puerto de la Cruz, hay entrenamiento también a puerta abierta, mucho que ver y mucho que disfrutar de esta Selección Española. Solamente una petición, que no tarde otros 28 años más en visitarnos la Selección Española aquí en Tenerife. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian García, de Deportes Copen Tenerife, y te animo a que este fin de semana te pases por la fansón de la laguna, la fansón de la Selección Española, ya sea con tu familia, amigos, con quien quieras, pero pásate un ratito por la laguna y por esa fansón, porque seguramente que vas a pasar un buen ratito. La Selección Española no viene todos los días a Tenerife, hay que aprovecharlo y hay que estar en esa fansón. Hola, espectadores de Canal 4, gracias por contar con nosotros en Radio Marca. Pues como bien han dicho ustedes, muy importante, es vital, ha sido un paso en la evolución necesaria de este negocio, como es el fútbol. Tenerife está ahora mismo siendo epicentro del fútbol mundial con la Selección Española y con dos tinerfeños al frente, como son Pedri y Ayose Pérez, después de que hace 30 años, casi 28 para ser exactos, viniera la Selección Española a la isla. Nada, a seguir con el especial, estamos de enhorabuena en Canarias y en Tenerife en particular, por este episodio, además partido oficial de la Selección Española. Y para todos los aficionados del fútbol, de nuestra comunidad autónoma, de Tenerife en particular, y todos de España, un abrazo grande desde Radio Marca y Canal 4. Continuamos con la programación especial que desde primera hora de la mañana llevamos emitiendo todo este amplio equipo técnico y humano de Canal 4 Tenerife desde la Plaza del Cristo de la Laguna, donde se ha inaugurado la fansong, con motivo de la presencia de la Selección Española Absoluta Masculina, que llegaba anoche a la isla, se está hospedando en el Hotel Botánico en Puerto de la Cruz, que esta tarde entrenarán en el León Rodríguez López, escenario mañana, ocho menos cuarto de la última jornada, sexta y última jornada del grupo A4, de la fase previa de la Nación League, cuyo vigente campeón es la Selección Española. Y aquí están, en la fan, son numerosos pequeñines y pequeñinas que quieren palpar esos trofeos expuestos aquí, en la Plaza del Cristo. Y queremos pasar unos minutitos con la máxima responsable, la directora, del SAVE Camino Largo, en La Laguna. ¿500 alumnos tiene el SAVE Camino Largo? Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a venir. ¿500 alumnos? Sí, 500 alumnos, desde los dos años y medio hasta 12 años. Este centro de educación infantil y primaria, claro, se lo tengo que preguntar, ¿muchos futboleros, muchas futboleras? Sí, sí, futboleras y futboleros. Durante una semana como esta y en un día como el de hoy, sabiendo que mañana juega España, lo comentan mucho entre ellos, o al principio todo es divertirse, muchos de ellos, muchas de ellas, querrán ser o Pedri o Alexia Putella, Bon Mati, a José Pérez, ¿qué cuentan los niños en estas edades? Para las niñas y los niños es muy importante tener los referentes positivos de personas, jugadores de fútbol y jugadoras de fútbol también, porque Pedri, también tenemos en femenino a Natalia, a Noelia, a Ramos, entonces, notan que las chicas cada día más tienen esa afición por el fútbol, quieren jugar al fútbol. Nosotros hacemos todos los años un encuentro de docentes y alumnos y alumnas, porque cada año se apuntan más niñas a participar en ese partido de fútbol y es fantástico. Y para ellos tener un referente positivo, que se dedique al mundo del deporte y que sea para ellos y para ellas una inspiración es muy importante, de verdad que sí. A estas edades, desde pequeñitos, más lo educativo, los hábitos saludables, los valores, ¿todo es un amalgama según las edades? Yo creo que es para todas las edades igual, dependiendo también de lo que es la maduración que tenga cada niño y niña, ¿no? Pero fíjate que si unimos deporte y valores, podemos hacer de la sociedad una sociedad más inclusiva, más igualitaria, una mejor sociedad de la que hoy en día tenemos y que estamos todos en lucha y en búsqueda de esa sociedad mejor. ¿Dentro de esos 500 alumnos estamos hablando de edades comprendidas entre y hasta...? Entre los 6, 7 años hasta los 11, 12. En infantil son muy pequeños y pequeñas todavía, pero también, también para ellos el deporte es importante, la verdad que sí. Se habla, claro, los más pequeñines me imagino, que se diviertan, que lo pasen bien, con salud, por eso hablamos de todo lo saludable, pero ¿qué otros aspectos, aparte de la iniciación, a los conocimientos, el día a día, en dónde se incide más precisamente en el SAVE, camino largo? Bueno, pues nosotros es que siempre, siempre intentamos que cualquier actividad que hagamos, y más en este caso deportiva, sea una actividad que tenga una enseñanza y un desarrollo de competencia. Fíjate, en un deporte como el fútbol, que es un deporte en equipo, tienen que aprender muchísimo, aparte de saber ganar o saber perder, como en cualquier otro deporte, un deporte que no sea individual, tienes que saber que no eres tú el único del que depende el triunfo o la derrota, que tienes que hacer un trabajo cooperativo, colaborativo, dejar que tus compañeros y compañeras también participen, y si por lo que sea por ti o por otro no se ha llegado a la victoria, no importa, no enfadarte, el tener empatía con las personas, el dar apoyo, se desarrolla también la amistad, el buen rollo, que hoy en día hay tantos problemas, a lo mejor de bullying, pues el que entre ellos se apoyen, es muy importante. Mónica Montes de Oca Álamo, la directora de Save Largo, las cámaras de Canal 4 Tenerife, por si puede decir, yo sé que habla en su nombre como directora, pero es un guiño al Save Camino Largo, ¿por qué hay que inscribir al niño, a la niña en el Save Camino Largo? ¿Qué les ofrece? Nosotros, pues nosotros tenemos una educación integral, basada en los valores, en el respeto, respeto a los demás y respeto a los que me rodean, y con eso yo creo que se podrían solucionar muchísimos problemas en el mundo. Después tenemos siempre muchos proyectos, proyectos que viajamos a la península, proyectos Erasmus, que viajamos al extranjero, desarrollar a los niños, a las niñas competencias, que es lo importante, aparte de dar una buena calidad de educación en cuanto a la parte curricular, pero desarrollarles en competencias es muy importante, muchísimo, la verdad que sí. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mónica Montes de Oca Álamo, otro de los protagonistas, la directora del Save, el Centro de Educación Infantil y Primaria Camino Largo en La Laguna, como no podía ser de otra forma. Estamos ya en los últimos minutos de esta programación especial que lleva a cabo Canal 4 Tenerife desde la Plaza del Cristo de La Laguna, y unos pensarán, el siguiente protagonista, pues sí, de la selección española, pero de la selección española, orgullo de tenerlo, porque es tinerfeño, durante, bueno, él dará los datos con mayor exactitud, pero casi, casi 15 años ejerciendo de fisioterapeuta de las categorías inferiores de la selección española, coincidiendo muchas veces con las absolutas. Por sus manos, nunca mejor dicho, han pasado jugadores, vamos, que si yo les digo los nombres, yo prefiero que los diga él que los ha tenido de cerca. Se llama Juan Felipe Gutiérrez, y como digo, es tinerfeño, y nos acompaña, y nosotros se lo agradecemos aquí en la Plaza del Cristo de La Laguna. Juan Felipe, bienvenido a La Laguna, bienvenido a Canal 4 Tenerife. Primero que nada, preguntarte cómo estás. Pues sí, pues nada, muchas gracias por invitarme, por estar aquí, aunque tú ya en alguna ocasión, cuando quedamos campeones de Europa, me llamaste por teléfono, me acuerdo que estábamos en la República Checa, y entonces ahí me jugué el bigote con jugadores como Arteta, como, no, ahí no estaba Fernando Torres todavía, pero muchos de los jugadores, Mario Álvarez, que era un jugador de aquí, de La Longuera, Toscal, que también estuvimos, entonces, bueno, éramos una media familia, y un día, Juan Felipe, si ganamos te quitas el bigote, pues sí, me lo vi. Y entonces fue, Juan, fui muy curioso. Pero ganaban casi siempre. Bueno, efectivamente, a ver, la primera vez que yo fui con la selección fue en Grecia. Quería preguntarte eso. Claro, no eres jugador, futbolista, que lo captan de otra manera, su sueño de los futbolistas es llegar a lo más alto, a la selección española. En tu apartado como fisioterapeuta, aquella primera llamada, lo intuías, había hablado de ti como posible, ¿cómo la acogiste? ¿Dónde fue? ¿En qué año fue? A ver, esto es como, por así decirlo, muchas veces, a ver, yo estuve en la Olimpíada de Barcelona también como voluntario, o sea, pero hay que jugar a la lotería, hay que meter el papelito dentro para que te llame. Yo era fisioterapeuta y enfermero, ya te sé que soy también, de las selecciones de Canarias. Yo viajaba con las selecciones de Canarias, con las selecciones autonómicas, y entonces, en una ocasión, por casualidad, en un avión me encontré, me presentaron al jefe de los servicios médicos, el doctor Enrique Ruano, González Ruano, en el avión. Y venía a dar una conferencia aquí. Entonces, bueno, pues lo fui a ver, y cuando terminó la conferencia, le dije que me había gustado mucho esa conferencia, y le digo, voy a tirar a ver si sale. Le digo, mire, si alguna vez necesita algún fisioterapeuta para las categorías inferiores, dice, déjeme su tarjeta, le dejo. Esto fue en febrero. A finales de junio me llaman de la Federación Española y me dice, soy Paco Noguera, le llamo de parte del doctor González Ruano, para ver si puede ir usted al Campeonato de Europa a Grecia su 18. Bueno, la alegría ya se pueden imaginar, ¿no? Y al final fui a Grecia con Andón y Gocochia de seleccionador. Quedamos campeones, y a partir de ahí, pues un poco tarifán, seguí viajando en verano. Yo tenía que pedir permiso en los trabajos y vacaciones para poder trabajar con la selección. Así que, y bueno, estuvimos en Francia, ganamos también otro Campeonato de Europa en la República Checa. Jugadores que he conocido, muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, así, a vos de pronto que me acuerde ahora, en Grecia estuvimos con Guti, con Carlitos, con Alverda, con muchísimos jugadores que después fueron profesionales. Porque muchos de los jugadores que van a las categorías inferiores se quedan un poco por el camino, pero muchos de ellos salen hacia arriba. Oye, ¿tú te acuerdas de Benito Domínguez? Benito Domínguez coincidimos con la selección de Canarias. Se parece un montón, ¿verdad? Se parece un montón y está ahí. Estuvimos en San Andrés, jugando un campeonato de España con la selección de Tenerife. Cuando eso era la selección de Tenerife, todavía no se había unido la selección de Las Palmas. Y bueno, muchísima gente. Y de aquí de Tenerife, por ejemplo, coincidimos con Jonathan Torres, con David Dorta, con Moisés Álvarez, con una concentración, con Iriome. Iriome lo tuviste en un mundial, ¿no? Iriome fuimos a un mundial a Canadá. Canadá. Y con Vitolo fuimos a un mundial a Emiratos Árabes. Subcampeona del mundo. Sus campeones del mundo. Vaya dos medios centros, ¿no? Vitolo y un tal Iniesta. Bueno, bueno, bueno. Estaba jugando, estaba entrenando Armando Uffar. Y lo quería con locura. O sea, estaban jugando Gaby y Vitolo en el centro del campo. Iniesta. Un fisioterapeuta, cuando suena el himno de España, ¿cómo lo viste tú, Juan Felipe? Vamos, es algo... Te pone los pelos de punto, de verdad. ¿Ese chándal de qué año es? Este chándal fue de las últimas selecciones que vine yo. Fue exactamente en Canadá. En Canadá... No, anterior, perdona. Esto fue en... ¿En dónde fue que lo ganamos el campeonato Uruguay? En Noruega. En Noruega 1999. Y ahí, cuando ganamos un campeonato, al staff nos regalan un poco la vestimenta, para que la lleve para casa. Yo la he ido soltando por todo el sitio. Mira que actualmente tenía este chándal. Sí. Muy bien. Dime el peor y el mejor momento que has pasado como oficio en cualquiera de las categorías inferiores de la selección española. Hombre, yo sé que a lo mejor de los mejores momentos, ¿te acuerdas de los triunfos, de los logros? De los triunfos, sí. Pero claro, la parte sufrida también uno se queda, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, hay por ejemplo momentos, pues yo que sé, en Canadá, pues no nos entró un balón que teníamos el partido ganado con la República Checa, que al final jugó contra Argentina a la final. O sea, y lo tuvimos varias veces ganado, y al final nos fuimos a los penaltis. Bueno, fallamos los penaltis. Fallamos los penaltis y nos fuimos para casa. Eso fue, vamos, muy, muy desagradable. Pero hay otro todavía más desagradable. Fue el campeonato del mundo a Nueva Zelanda. Ahí iba Mario, ahí iba Reina, de portero. Y las cuatro selecciones que íbamos de Europa, a las primeras de cambio, o sea, en la clasificación primera... Felipe, ¿cuántos días se tarda desde Tenerife hasta Wellington, en Nueva Zelanda? Es un viaje que es muy complicado hacerlo. 36 horas. Fuimos a Oakland. Ah, pero a ti que te gustan los aviones. O sea, y además fuimos por el norte, fuimos por Islandia. O sea, 36 horas, vuelos de 12 horas. Y luego de aquí a Madrid, de Madrid a Londres, o sea, imagínate la cantidad. Oye, por último, porque vamos a hablar enseguida con Benito. ¿Quién queda o quién te queda más cercano que esté todavía, por ejemplo, en la selección española absoluta? Ahora mismo, en la selección española hay un fisioterapeuta que está con ellos todavía, Benito Milán, Milano. ¿Alumno tuyo? Ahora, sí, bueno, sí, estuvimos viajando varias veces con él. Y está Miguel Ángel España, que es el entrenador de portero. El delegado que viene, Paco Noguera, que es un delegado de la federación. Que vamos muy bien. Y no queda mucha gente más. No queda mucha gente más. Todo va evolucionando y todo se ha cambiado. Pero bueno, fueron momentos maravillosos que no olvidaré nunca. Un momento muy feliz. Juan Felipe, estamos en la ciudad de los adelantados, estamos en la laguna. Tú ves a todos estos niños con las camisetas donde vemos Pedri, Ayose, William, la Minyamal. ¿Qué sientes de verdad? Te voy a decir una cosa. Nosotros, yo estuve 15 años, no, 13 años viajando con la federación. Era una familia. Y eso se veía, se veía que iban a conseguir éxitos importantes. O sea, que iban a conseguir como que consiguieron dos europeos y un mundial. Difícil conseguiros otra vez. No, pero esta selección de ahora, esta selección está ilusionando a muchísima gente otra vez. O sea, han sabido darle un revulsivo. Tú en el rostro ves ilusión, ves ganas. Se sabe que llegar arriba llegan unos pocos, unas pocas. Pero ves grandes posibilidades, ¿no? Este hombre, por ejemplo, como seleccionador es fantástico, Luis de la Fuente. Yo veo que es como prácticamente un padre para los chicos. O sea, es una persona que seguro que va a conseguir muchísimos éxitos. Me da la impresión. Bueno, mañana ganará España, ¿no? Esperemos, esperemos. Yo creo que sí. Ya lo tienen en la clasificación, pero ellos creo que son luchadores y yo creo que van a por el triunfo seguro. Juan Felipe, que te agradecemos enormemente y lo sabes. Yo sé que es domingo, has estado aquí fiel a la cita. Por recordarles, porque nosotros recordamos a toda aquella gente tinerfeña que de alguna manera ha estado vinculada. Y con la visita de la Selección Española de Fútbol no nos olvidamos de los que estuvieron en el siglo pasado. Pero que están aquí y en el siglo presente, afortunadamente, con salud, buenos hábitos. Y que ojalá, pronto, ¿por qué no? Podamos seguir viendo Pedris y Ayose en un futuro con esta cantidad de niños. Laguneros, laguneras, tinerfeños, en definitiva. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Juan Felipe Gutiérrez, fisioterapeuta de las categorías inferiores durante 14 años de la Selección Española Mundiales, Europeo, en fases previas, tanto la Sub-15, la Sub-16, la Sub-17, la Sub-18, la Sub-21. Y con tantos tinerfeños que han pasado por sus manos. Porque un fisio tiene una labor importante de recuperar a jugadores, de intentar adelantar el periodo de recuperación después de grandes lesiones. Y uno, la verdad, que echa la vista atrás. Él va a decir que lo digo por pelota, pero yo lo sigo viendo igual. Cuando lo vi aparecer, yo digo, yo creo que sí. Me había confirmado que venía y yo creo que es él. Pero claro, no lo veía por aquí. Cuando lo vi sentado ahí, yo digo, tiene que ser él. Y es otro de los tinerfeños que estuvo, creo recordar, él ahora nos lo corroborará en una preselección Sub-15 de la Selección Española. Fue jugador del Club Deportivo Tenerife, entre otros. Y viene desde el sur y por eso yo se lo agradezco enormemente. Benito Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Aquí echando la mañana. Viene la Selección Española absoluta. Para Benito Domínguez, echa la vista atrás. Y cuando ve aquí, por ejemplo, a Pedri, a Jose, el Gran Canario, Jeremy Pino. Echas la vista atrás y ¿de qué te acuerdas? ¿Que se puede llegar? ¿Que es posible? Hombre, claro que se puede llegar, ¿no? De todas maneras ahí tenemos los hechos, ¿no? Que están tanto Pedri como a Jose y más jugadores canarios viendo la Selección y eso es un orgullo para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú, creo que fue Sub-15, en una época donde no había, creo que, ni europeos ni mundiales de esas categorías tan bajas, permítame llamarlo así. ¿Cómo viviste tú, primero, la llamada? ¿Para aquella preselección, convocatoria, qué fue? Bueno, yo primero fui, es verdad que me tocó un año que no había ni europeos ni mundiales ese año y nada, pues con mucha ilusión, ¿no? Me acuerdo yo que según me bajé del avión de la preselección, pues yo fui primero a la preselección, según me bajé del avión me fui a buscar al aeropuerto y me habían confirmado de que iba al... porque ese año hacían tres, como tres concentraciones, y a la primera pues hacía una selección y me habían confirmado que ya iba a esa, ¿no? Bueno, con mucha alegría, ¿no? Lo de la selección española, eso te iba a preguntar, ¿era un objetivo, un reto tuyo, un sueño, o simplemente tú eras vivir el trabajo día a día que ya llegará? Porque eso también hay que tener algo de suerte. Hombre, para mí no era ni un reto ni un sueño porque yo era... Yo ese año fue el primer año que fiché en el Tenerife, entonces a mí me dio todo como de sorpresa, ¿no? Fichas en el Tenerife, es una buena campaña, vas a la selección de Canarias, vas a la selección de España y yo, bueno, ese momento con 15 años estaba en un boom, ¿no? Pero nada, a disfrutarlo y a seguir. De verdad, sensaciones cuando te vistes la elástica de La Roja. Tú dirás que, bueno, la sensación de cada vez que te pones una camiseta, la de tu equipo, es especial siempre, a diario. Pero la de la selección española, por ser en esas ocasiones puntuales, ¿cuál es? Hombre, es especial, ¿no? Porque vas representando a un país y no todos los jugadores que están pueden ir, ¿no? La verdad que es un orgullo. ¿Cuándo suena el himno? Hombre, te voy a contar una anécdota. Yo, ahora sobre el himno que me lo sacaste y siempre se me... El primer partido que yo jugué, jugamos contra, en el torneo, jugamos contra Estados Unidos. Y si te digo la verdad, yo confundí el himno de Estados Unidos con el de España. Así que con eso te digo todo. ¿Y empezaste a tararearlo? Claro, sonó el primero de Estados Unidos yo, claro, con los nervios y tal y cual, digo, pero ya. Y después, claro, ya cuando sonó el de España, pues ya me di cuenta de que era el de España. Pero claro, uno estaba pagando la novatada de ser la primera vez. Cuéntale a los telespectadores. En esa época, en esa presencia con la selección española, ¿tinerfeño contigo? ¿Quiénes coincidieron? No, cuando yo fui a la selección no fue ningún tinerfeño. Fui yo solo y fui un chico de Las Palmas. Y, por ejemplo, jugadores que luego dieron un salto cualitativo, nombres propios. Porque yo recuerdo tampoco que en la selección mía no hay muchos que hayan llegado así a ser profesionales. Sí recuerdo en Portugal que estaba Simao y Hugo Leal que jugaron en el Atlético de Madrid. Y en el Barcelona creo que también hubo Simao. Pero sí, aquí de Canarias no fuimos sino yo y un chico de Las Palmas. Que después de ahí le perdí el rumbo y no se ha ido más nada de él. Me quedo con esa anécdota del himno de confundir el himno de los Estados Unidos con el de España. Pero previo. ¿Se paga la novatada en esas edades con 15 años? No. Hombre, yo te da cuenta que yo vengo de un pueblo que era mínimo y a mí todo me... Como que me... Se me puso muy... ¿Cargabas el material deportivo o no? Pues sí. Algunos que otros me tocó cargar. Oye, estamos en La Laguna, en la Plaza del Cristo. Ya uno viendo pasar los años, ver los trofeos, afortunadamente son muchos ya, incluso en la categoría absoluta. Pero ves a los pequeñines. ¿Qué les diría Benito Domínguez que ha pasado por todas las parcelas? Que triunfó aquí, vistió la camiseta del equipo representativo del Club Deportivo Telerife. Vistió la camiseta de la selección española. ¿Tú qué les dirías en estas edades que comienzan? Que la ilusión la mantengan intacta, pero que hay que trabajar mucho si se quiere llegar arriba. Lo primero es eso, que la ilusión es el último que se pierde, ¿no? Y después, por un lado hay que formarse académicamente y por el otro hay que entrenar a tope para llegar a lo más alto. Pero la ilusión es el último que se pierde. ¿Tienen ellos más facilidades, y entiéndeme lo de facilidades, ahora que antes por los medios que había? Pues yo creo que sí. Yo creo que todo ha evolucionado y los campos de fútbol no son ahora los mismos que los de antes. Antes jugábamos en tierra y no era lo mismo. Y por ese lado yo creo que sí tiene más facilidades la gente de ahora, ¿no? ¿Qué importancia le das a los hábitos saludables, a los valores? Lo digo para todos estos pequeñines, porque siempre se llega a edades difíciles. Tú precisamente estuviste en la selección española en una edad que siempre se cataloga de difícil, 15 años. Ese paso de saber si vas a poder dar el salto hacia lo bueno, lo positivo, o te vas a ir por otro camino. Ahí también recomiendas que ellos vivan el día a día, que ahora disfruten, que se ilusionen evidentemente, que disfruten. Pero que esto es un camino largo, ¿no? Sí, claro. Lo primero que tienes que hacer es disfrutar, ¿no? Hay que ir al día a día y lo que te dije antes, el alusión es lo último que se pierde, que hay que seguir a tope, ¿no? Benito, ¿qué te dicen a ti los nombres? Moisés Álvarez, David Horta, Ayose Martín, Jonay Martín, Iriomi. Toda esta gente que no nos olvidemos, que son todo tinerfeño y que también en su día tenían un sueño, que era vestir la roja en distintas categorías de la selección española, que se puede conseguir. Y vamos, ya si te digo lo de Pedri González, lo de Ayose Pérez, que se puede. Tú terminarías con un mensaje que todo es posible en la vida. O sea, ¿quién iba a pensar? Dímelo a mí, que iba a estar la selección española de fútbol y ya lo he vivido, porque uno tiene unos años también y esta será la cuarta vez, las tres anteriores del siglo pasado. Pero que todo es posible en la vida. Claro, que con el trabajo y el sacrificio, todo se puede y que no pierda la ilusión. Es lo primordial, ¿no? Bueno, reiterarte nuestro agradecimiento, Benito, que es un placer volver a verte. Y bueno, esperamos contar en nuevas ocasiones y que sepa que no nos olvidamos, porque sabemos que muchos tinerfeños y tinerfeñas han triunfado. Ya ahora están en otra parcela profesional de la vida. Pero que bueno, vivir y recordar estos momentos siempre es positivo y me alegro un montón saludarte. Benito Domínguez, otro de los tinerfeños que evidentemente también ha sido protagonista en una mañana donde el tiempo va cambiando, estamos en la laguna, todo siempre es previsible. Pero que desde primera hora de la mañana, con la exposición de los trofeos de la selección española absoluta, que las colas siguen, está claro que el trabajo a destajo de este amplio equipo técnico y humano, dirigido por Dailo Cañizares, con Eduardo Sández, con Ignacio Ormazábal, con Ricardo Bosch, bueno, es que a Clemente lo hemos tenido en todos lados. Esos trofeos que ustedes están viendo y van a seguir viendo la cámara de Clemente de la Cruz, el operario, con la dirección de Dailo Cañizares. Esos trofeos los ha ganado España, vigente campeona de la Nations League. Ese trofeo que ven ustedes ahí, uno de ellos, el de la Nations League. Competición que mañana concluirá la fase de grupo de España Suiza en el Rodríguez López. En la laguna y están en una cola, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué esperan? Sacarnos una foto con la Eurocopa y... Con las copas de Europa y la Copa del Mundo, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa para ti la selección española? No sé si. ¿Te gusta la selección? ¿Cuál es tu jugador preferido? El Corvajal. Carvajal. Carvajal. Carvajal o la Niña Mal. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. ¿Qué estás esperando aquí en la laguna? Pues para hacerme una foto con los trozos y después hacer otra cosa. Qué bueno. ¿Cuál es tu jugador de la selección favorito? Nico, voy a ir a mí. ¿A fútbol? Sí. ¿Te gusta que la selección esté en Tenerife? Muchas gracias. Gracias. Ya falta poquito, pero ¿para qué? ¿Para qué llevan tanto rato esperando? Bueno, para que este, sobre todo él, se saque una foto con las copas de campeón de Europa, de la National League, ¿verdad, Miguel? Hace mucha ilusión, entiendo, ¿verdad? Sacarse la foto con los trofeos. Y todo, ¿verdad? Sí, es verdad. Me hace mucha ilusión porque el Barça es uno de los mejores equipos. Pero hoy estamos aquí, hay jugadores del Barcelona, pero ¿dónde? La selección española, ¿verdad? Sí. A ver si me dices cuál es tu jugador favorito. Yo creo que ya sé cuál es, pero a ver si me lo puedes decir. Messi. Bueno, Messi, su jugador favorito es General. Pero ¿y de España? ¿Cuál te gusta más de España? General. ¿Lamal? General. ¿Lamal? 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 ¿Lamal. ¿Lamal? Ah, Nico William. Oye, también, oye. Cuadronazo. Pues nada, disfruten mucho de la fotografía, ¿vale? Adiós. No, 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 no. Para que lo tengas en cuenta. Hola, ¿qué tal? ¿Han cumplido un sueño haciendo esta fotografía? Su sueño, sí. ¿Sueño bonito el que has cumplido hoy? Sí. ¿Qué te ha parecido la Copa del Mundo ahí tan cerca? Muy bien, la verdad. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿ha valido la pena la que ha hecho? Claro que vale la pena. Es que es una oportunidad que tenemos aquí en Tenerife, enorme, la verdad. ¿Qué le parece la fanzón que han montado aquí? Se la ha montado bastante bien, la verdad. Hay de todo, para los niños, para los padres también, que al final nos transmiten ellos tanta ilusión. Y la verdad que es muy bien. ¿Y en este sueño van a poder ver la selección mañana? Sí, tenemos entrada. ¿Tienes más afortunados? Sí, sí, somos afortunados. Y bueno, pues vamos mañana y esta tarde también a ver el entrenamiento. Qué bueno, es un entrenamiento solidario, ¿verdad? Es importante tener... Sí, me parece una idea maravillosa, la verdad. Bueno, disfruten muchísima, familia. Gracias. Gracias. Dígame, ¿acaba de cumplir usted un sueño? Tanto como un sueño no, pero es una ilusión ver los trofeos de la selección española, oye. Es algo que no se ve todos los días. Claro que no, impone, ¿verdad? Esas cuatro copas de Europa, la copa del mundo. Y hay que aprovechar las oportunidades. ¿Te le ha parecido que hayan montado la fanzón aquí en la laguna? Una maravilla, tío. Yo me iba para mi casa con mi novio, ya está ahí, y le digo, venga, vamos para allá. Vine de mala gana, pero yo estoy animadito ya. Y ha cambiado la energía, entiendo. Nunca se tiene una copa del mundo. Y va teniendo al nieto al lado. Qué bueno. ¿Qué tal la situación con el penudo? ¿Ilusionado? Está bien esto, tú no sabes quién está aquí, para el fútbol, tío. Qué bueno. Y el abuelo, todo lo que sea, pues huele el abuelo. Abuelo esto, abuelo lo otro. Qué bueno, claro, le ha pedido poder venir aquí a poder hacerle la paz. Claro, 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 a pasarlo un ratito, bueno, ya estuvo tirando allí y tal, estás contentísimo. ¿Podemos hablar con él? Sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Eidan. Oye, Eidan, te veo además que formas parte del Club Deportivo Laurel, que tiene convenio con el Tenerife. ¿Cómo te sientes después de haber tenido la Copa del Mundo tan cerca? Bien. ¿Ilusionado? Sí. ¿Contento? Sí. Qué bueno. ¿Van a poder disfrutar del partido, de la selección mañana? Él y el padre, sí. Yo no, porque no conseguimos entrada. Vale, no, es que han volado. Bueno. Que disfruten mucho mañana, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Bien. 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 Ahora, estamos en el programa de Canal 4. Estamos produciendo ahí. Concluimos esta programación especial que desde primera hora de la mañana nos ha traído hasta la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en este lugar emblemático, la Plaza del Cristo, donde se ha inaugurado la Fan Song, con motivo de la visita de la selección española de fútbol, que llegaba anoche a la isla, que se hospeda en el Hotel Botánico, que esta tarde de domingo 17 de noviembre, realizarán un entrenamiento solidario. No olviden, solidario, 5 euros que pueden ustedes hacer llegar a través del número de cuenta que aparece reflejado a través de Visum, con ese 10, 6, 87, porque todo lo recaudado se irá para los afectados de la dana, que desde hace 18 días ha azotado al levante español. Nosotros que agradecemos, aparte del enorme trabajo de este amplio equipo técnico y humano, bajo la dirección de Daylos Cañizares, con Eduardo Sández, Ricardo Bosch, Clemente de la Cruz, Ignacio Ormazábal, por supuesto, a toda la organización, empezando por el Ayuntamiento de La Laguna. Hemos tenido y dialogado a su alcalde, a Luis Geray Gutiérrez, al presidente del Patronato de Deportes del Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna y concejal de este área de deporte, Badell Alvelo. El cabildo insular de Telerife, no cabe ningún tipo de duda, con su vicepresidente y máximo responsable del área de turismo, López Afonso, a la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, de la citada Corporación Insular. Han desfilado también, por los micrófonos de Canal 4 Tenerife, exjugadores tinerfeños, que han militado en algún momento de su carrera deportiva, sobre todo en las categorías inferiores de la selección española. También a un fisioterapeuta que durante 14 años vigió los destinos de selecciones que quedaron campeonas del mundo, sub-19, campeonas sub-21 de Europa, en definitiva los más pequeños, con presencia de muchos tinerfeños. Con hombres tan ilustres, pues bueno, ¿qué les voy a decir? Andrés Iniesta, ante otros. Pues junto a Andrés Iniesta estaba Vitolo. Hemos tenido también esa parte importante, la educativa, la presencia de la directora Mónica Montesdeo Cálamo, directora del SEIP, Camino Largo de la Laguna, y hemos tenido a esa persona que acogió por primera vez el primer entrenador que tuvo, Pedri González, uno de los convocados por Luis de la Fuente para este partido, el Internacional del Fútbol Club Barcelona, pues hemos tenido a Daniel González, no tiene que ver nada familiarmente con el que más quisiera, nos decía Daniel González, del Juventud Laguna, uno de los clubes históricos de esta ciudad de los adelantados que nos ha acogido hoy, y donde ustedes todavía pueden seguir dándose cita por la Plaza del Cristo, porque ahí tienen ustedes, a mis espaldas, a los trofeos que ha ganado la selección española absoluta, esas Eurocopas, esa Nations League, de la cual es vigente campeona, y que mañana va a seguir luchando, partido intrascendente a nivel clasificatorio, pero que con un Heliodoro Rodríguez López hasta la bandera, a partir de las 8 menos cuarto, le medirá a una Suiza que descenderá de categoría en esta Nations League, que ocupará la última plaza, pase lo que pase, en Tenerife, y España quiere cerrar esta fase con 16 puntos, ahora tiene 13, mañana ante Suiza, buscará los 3 puntos, ya veremos si con Pedri y Ayose en el once titular, Pedri, que esta tarde, previo al entrenamiento, será el protagonista, el jugador, junto a Luis de la Fuente, el seleccionador, que comparezca en rueda de prensa, en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López. Como digo, agradecer a todas las instituciones, gobierno de Canarias, hemos tenido a su director general, el lagunero José Francisco Pérez Martín, al Cabildo Insular de Tenerife, por supuesto, como no, no me puedo olvidar con ellos, con ellos empezamos y con ellos queremos concluir este agradecimiento, el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Este programa especial lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo, la ilusión que tienen todos estos pequeñines, estas pequeñinas, que muchos de ellos, muchas de ellas querrán algún día ser Pedri, ser Ayose. Vamos a ver si es posible poder ofrecerles, por supuesto, toda esta programación que van a ver ustedes en Canal 4 Tenerife en cualquier momento e instante del día. La televisión de Tenerife, la televisión de cercanía, háganme el favor de ser felices, continúen en la programación de su televisión, Canal 4 Tenerife. Saludos desde la Plaza del Cristo.